Yo soy el soldado El obrero, el campesino, el estudiante Gran inauguración oficial del Teatro de la Cultura Eusebio Chato Grados Participa Tis tecerá mañana Karen Ríquez, la excelencia artística La jarana Farina Cochana Giovanna del Mantaro Tuo Chumpi Juan Cayari Perú Los Bordones del Perú Sábado 28 de Abril Gran inauguración del Teatro de la Cultura Eusebio Chato Grados Girón Ayacucho 173 a media cuadra Del Congreso de la República Siete de la noche